En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense mis hermanos. Grandes santos, nos han dicho que conocernos a nosotros mismos, según la ley de Dios, es un requisito indispensable para vencer el pecado, y para que sea perfecto el triunfo de la gracia en nuestras vidas. Es necesario, es indispensable, el santo conocimiento de nosotros mismos. conocimiento, que se logra cuando la luz de Dios va entrando más profundamente en nuestro corazón. Porque hay muchas cosas, que uno realmente no conoce de sí mismo. Y el grave problema de las cosas que ignoramos de nosotros mismos, es que entonces, podemos estar repitiendo los mismos errores, a veces toda la vida. Y además, hay otra dificultad, y es que, podemos estar haciendo daño a otras personas. Podemos estar lastimando o decepcionando a otras personas, y ni siquiera nos damos cuenta. Por eso es indispensable pedir al Señor esta gracia de conocernos. En la santa misa, una de las cosas que yo observaba, era, estas luces tan potentes que tenemos en la parte superior, en el techo. Y pensaba en esa luz que viene de lo alto, la luz de Dios. Y que esa luz nos permitiera conocernos. Porque repito, hay errores que uno está cometiendo, y tal vez no los ha visto, tal vez nadie se los ha dicho. Entonces, necesitamos de esa gracia, de esa luz, para verdaderamente conocernos. Luz como esta luz, luz que viene de lo alto, que llega a nosotros, y que nos permite conocernos, corregirnos. Y todavía te voy a dar otra razón por la que esto es tan importante. Y es porque, también hay talentos que están dormidos en nosotros. Dios hizo en mí maravillas, dice la Santísima Virgen María. Dios hizo en mí maravillas. Evidentemente, con esa gracia de Espíritu Santo que ella recibió, especialmente en el momento de la encarnación, ella pudo decir, Dios hizo en mí maravillas. Y yo te hago una pregunta. Tú ya conoces las maravillas que Dios ha hecho en ti, las reconoces. Y sobre todo, eres consciente de que esas maravillas no son para quedarse dormidas, sino para que den abundante fruto. Todos recordamos aquella parábola de los talentos, ¿cierto? Y recordamos lo que le sucedió a aquel hombre que escondió el talento. Recibió un severo regaño de parte de su Señor. No tenías que haberlo escondido. Pero, tal vez el primer lugar donde están escondidos nuestros talentos es en nuestra propia ignorancia. Por eso necesitamos esa luz potente de Dios. Vamos a hablar entonces con una comparación. Esta predicación que iniciamos, que hemos iniciado en el nombre de Cristo, es con una comparación. Vamos a comparar con lo que sucede cuando vamos al médico. Las cosas que los médicos descubren en nosotros. Porque muchas de las dolencias, carencias, defectos, enfermedades, no se notan. Muchas veces uno va al médico porque tiene, por ejemplo, un dolor. Tengo un dolor de cabeza que no se me quita. Esta rodilla me molesta. La cadera me paro y siento como un dolor en la parte baja de la espalda. Ahora, los dolores son señales que nos indican que algo está mal. Pero cuidado, porque a veces hay cosas que están mal, pero que no hacen ruido ni producen dolor. Por eso, hoy se aconseja en todas partes que es necesario que nos hagamos chequeos médicos. El chequeo médico, ¿por qué hay que hacerlo? Uno dice, pero yo no siento nada. Ah, pero espérate, es bueno que vayas al médico. Porque hay daños tal vez en tu cuerpo, hay peligros en tu cuerpo, que tú no conoces, no te has dado cuenta, pero ya los tienes ahí. Por ejemplo, espiritualmente, algo que nos puede hacer mucho daño son esas cadenas que vamos repitiendo. ¿A qué me refiero con cadenas? Cosas que vienen, por ejemplo, en nuestras familias, cosas que vienen de nuestra cultura. Y a nosotros, precisamente, porque las hemos visto toda una vida, porque las hemos vivido toda una vida, no nos extrañan, no nos producen dolor, no nos tallan, pero están ahí. Y como están ahí, nos hacen daño. Por eso es necesario ese chequeo médico. Y en un chequeo médico, ¿qué descubre uno? Ah, pues uno descubre muchas cosas. Estos médicos nos ayudan a ver muchas cosas. Entonces, lo que vamos a hacer, después de que ustedes saquen sus cuadernos, sus libretas, ¿no? No se fíe, por favor, de su sola memoria. No haga eso. Usted ha hecho un largo camino para llegar a Williams, Arizona. Usted ha hecho un largo camino. Usted ha hecho un esfuerzo. Me parece que mi camino fue un poco más largo. Yo tuve que salir Bogotá-Houston, Houston-Phoenix, Phoenix-Williams. Entonces, yo espero que ya de aquí ya no me llevan para otra parte, que como que ya llegué. Espero que ya llegué. Entonces, como tú has hecho un esfuerzo para llegar aquí, hay que aprovechar al máximo. Me gustó la homilía que nos regaló el Padre Bernardo. Como él decía, Dios tiene preparadas bendiciones. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros preparados para bendecirlas? Por eso, cada momento de nuestro retiro, hay que vivirlo a fondo. Hay que vivirlo con amor, con intensidad, con fe. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es una especie de paralelo, una especie de comparación entre lo que ven los médicos del cuerpo y lo que a veces Dios ve en nosotros. O sea, vamos a acercarnos al médico del alma. Bueno, Cristo es médico de cuerpo y alma, ¿no? Pero vamos a acercarnos a Cristo en cuanto médico del alma y vamos a hacer una comparación entre aquellas cosas que a veces uno tiene en el cuerpo sin darse cuenta y luego aquellas cosas y aquellas cadenas que a veces uno tiene en el alma y no se ha dado cuenta. Y no se ha dado cuenta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Yo creo que esto se entiende mejor si vamos entrando. A ver, yo he traído aquí unas siete. Vamos a ver si esto funciona. En el nombre de Jesús yo creo que sí funciona. Vamos a tener siete comparaciones. ¿Y la primera cuál es? La primera es una de las cosas que siempre te miden cuando vas al médico. La tensión arterial. La tensión arterial. Uno de los nombres que tiene la hipertensión cuando está muy alta, ¿no? La hipertensión que está alta la llaman el asesino silencioso. ¿Por qué? Hay veces que tú te das cuenta que tienes la tensión alta porque sientes muy fuertes las palpitaciones. Por ejemplo, en los músculos, en las venas, digo, de tu cabeza. O te dan dolores de cabeza. O tienes una sensación como de cierto ahogo. Y tú te das cuenta de que tienes la tensión alta. Pero no todas las veces. La tensión alta ha sido llamada por algunos médicos asesino silencioso. porque un problema de tensión alta puede afectar muchas partes de tu cuerpo y en cualquier lugar donde la tensión alta produzca una ruptura, un aneurisma, una cosa de estas, vaya, no hablemos más de eso. Es bien grave, especialmente si es en el cerebro, por supuesto. Tensión alta. Entonces, por eso siempre nos miden la tensión. Y a veces nos hacen controles durante varios días o nos piden que nos tomemos la tensión arterial todos los días, más o menos a la misma hora. ¿Cuál sería el equivalente espiritual? Porque estamos haciendo un paralelo, ¿no? Una comparación. ¿Cuál es el paralelo? ¿Cuál es la comparación con la tensión alta? ¿Qué podríamos decir que es propio de esto que en el cuerpo es la tensión alta? Pues, ¿sabes? Hay personas que tienen iras reprimidas. Hay personas que tienen una especie de pelea con la vida y están esperando el momento de desquitarse. Hay personas que sienten que los han mantenido, los han forzado a estar abajo y tienen ganas de sobresalir. Es algo que está como reprimido. Así como la sangre cuando hay tensión alta está como reprimida en las arterias, en las venas, así como la sangre está como reprimida en la alta tensión, así también nosotros hay cosas que llevamos como reprimidas en nuestra vida. Y esas cosas de repente salen, a veces de una manera muy trágica, muy trágica, Dios nos libre. A veces salen de una manera muy trágica. ¿Qué es una manera trágica? En el cuerpo cuando se produce un aneurisma que puede estallarse, es como una deformación de un vaso sanguíneo y si eso se rompe tienes una tragedia, Dios nos libre, santo Dios, Dios nos libre. Es algo muy grave. Pues lo mismo pasa espiritualmente hablando, emocionalmente hablando. A veces tenemos cosas que están acumuladas y que van haciendo como una bolsa de presión y el día que menos te esperes eso estalla y cuando estalla hace muchísimo daño. ¿Y eso en qué se nota? Bueno, no te pasa, no te ha pasado, no has conocido un caso de alguna persona que reacciona de una manera desproporcionada, un modo desproporcionado. A veces en nuestros países, también aquí creo que ha sucedido, a veces se dan estos casos, por ejemplo, una discusión entre dos conductores porque se tropezaron sus carros, hay una discusión y de repente la discusión sube de tono, entran los insultos y luego vienen las amenazas y en un momento dado uno de ellos saca un arma y dispara, se le salió de la nada. ¿Por qué sucedió eso? O golpea al otro, ¿por qué hace eso? Esa persona seguramente estaba acumulando esa tensión hacía mucho tiempo, es decir, tenía lo que podríamos llamar una especie de hipertensión espiritual. es una hipertensión espiritual. Muchos de nosotros por muy diversas razones tenemos cosas que están reprimidas, cosas que no fueron justas, cosas injustas y esas cosas injustas nos tocó tragarlas porque no había nada más que hacer, porque no puedo dejar ese trabajo, pero mi jefe me humilla porque no puedo dejar ese lugar, ese vecindario, pero me fastidia la gente que está ahí porque es ruidosa, porque es sucia, porque es vulgar y no puedo hacer nada. Me toca aguantarme esto. Mira, cuando uno pasa por esas situaciones difíciles, si uno procesa ese dolor, si uno le da tratamiento a ese dolor a través de una verdadera estabilidad emocional y espiritual, uno crece, porque las dificultades te hacen crecer. Las personas que han pasado por duras dificultades, muchas veces alcanzan una gran madurez. Las dificultades no están hechas para derribarte, sino para hacerte crecer, para hacerte fortalecer. Pero a veces uno no tiene cómo procesar las cosas. Entonces, los dolores, especialmente las injusticias no procesadas, injusticias no procesadas, van quedando, van acumulándose y esa acumulación va produciendo como una especie de represión, como ese fenómeno de la olla de presión, como ese aneurisma que se va inflando, que se va deformando y que puede un día causar un serio, muy serio problema. Entonces, la gran diferencia ¿cuál es? Dos personas pueden pasar por las mismas circunstancias y uno de ellos creció en madurez, en misericordia y en fortaleza y otro en cambio creció en resentimiento, en amargura y en rabia contenida y vivieron las mismas cosas. Por eso, muchos de nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a procesar, a procesar. ¿Qué es procesar? Procesar es darle un cauce para que no se acumule eso que llevo dentro. Darle un cauce a través de la razón y el corazón, darle un cauce a eso que me ha dolido, a esa frustración, a esa injusticia, a ese problema, a ese dolor. Cuando logramos encontrar ese cauce, cuando logramos sacar eso que llevamos dentro, entonces crecemos y crecemos en misericordia y crecemos en madurez y crecemos en fortaleza. Cuando no logramos procesar las cosas, entonces tenemos adentro una especie de ira contenida. hermanos, esto a veces sucede en las familias, un papá violento, que no sabía comunicarse sino a gritos y a golpes y después de un tiempo los hijos crecen y cuando crecen y se vuelven fuertes y tienen sus propios hogares, ya sabes cómo son, a gritos y a golpes y luego esos tienen hijos y esos otros hijos a gritos y a golpes. Es decir, como que cada uno le va transmitiendo el mismo problema, la misma enfermedad emocional al hijo y eso va pasando de unos a otros, por eso hablamos de cadenas, eso duele porque hay familias que han estado marcadas por la violencia, no es el único daño, hay otros, pero ese es uno que aquí nos interesa destacar, han sufrido por esa violencia que va pasando de padres a hijos. Una vez hablaba con una señora que me contaba cómo era el papá con ellos y esta era una mujer, el papá algunas veces golpeaba tanto a los hijos como a las hijas, pero a las mujeres más que golpearlas físicamente, lo que hacía era golpearlas con las palabras, palabras vulgares, palabras ofensivas, palabras humillantes, hasta hacer llorar a las hijas de confusión y de humillación. Bueno, yo hablaba con esa señora, por supuesto, muchos años después de estos acontecimientos y ella me decía, yo he llegado a entender un poco a mi padre, porque resulta que el papá de él era mucho peor, es decir, mi papá nos pegaba con correas de cuero, pero el abuelo utilizaba de esas tiras con las que golpean a los animales, con eso era que golpeaba a sus propios hijos, entonces fíjate que esas son cadenas y eso es muy triste, pero hay una buena noticia, esas cadenas se pueden romper, amén, amén, esas cadenas se pueden romper y eso es precisamente lo que queremos, no esconder los problemas, no esconderlos, no reprimirlos, sino saber que si nosotros a la luz de Dios y con la fuerza de Dios asumimos esas realidades, nosotros empezamos a vivir de una manera diferente, de un modo distinto, esa cadena se puede romper, hay que reconocer que hay ocasiones en que necesitamos ayuda, ayuda profesional quiero decir, yo no voy a entrar aquí a decir que porcentaje o que casos si o que casos no, no entremos en ese detalle, lo que si te quiero decir es que sea que necesites ayuda profesional o no, en cualquiera de los dos casos la solución empieza por reconocer que uno si tiene esa represión, si tiene eso contenido y como se nota que uno lo tiene así contenido se nota porque a veces uno no logra dominar sus reacciones cuando tú sientes que pierdes el control así sea por breve tiempo y así solo te pasa con algunas personas por ejemplo yo he conocido casos de hombres que tienen este problema pero son violentos únicamente con la esposa mira así sea con una sola persona y así no te pase todos los días si tú ves que tú tienes reacciones excesivas con alguien así sea una sola persona ahí hay algo que está reprimido puede ser con un hijo con una hija puede ser incluso contigo mismo esas personas que se golpean que se hacen cortadas como expresiones de odio a sí mismas cuidado con eso no reprimas no escondas después de esta predicación vamos a tener un tiempo de oración con el santísimo y sabes lo que queremos no lo que queremos es que así como Jesús está desnudo y expuesto ante nosotros así también nosotros desnudemos el corazón y le digamos esto está dentro de mí entonces como hace uno para saber si tiene cosas reprimidas una señal es esa tienes momentos en que no logras dominarte no logras cuidado con eso cuando uno no logra dominarse a veces golpea a veces insulta a veces grita a veces tiene como la necesidad de castigar al otro eso está indicando que hay algo reprimido en ti nos ha pasado a muchos seguramente pero hay otra señal también hay otras personas que canalizan las frustraciones y las injusticias que causan esto que hemos llamado hipertensión espiritual hay personas que canalizan eso con un deseo muy grande de ser importantes con un deseo muy grande de sobresalir soy plenamente consciente de que ustedes la inmensa mayoría o todos ustedes son líderes ustedes son servidores y son líderes de grupos de oración y ustedes tienen personas a cargo y yo les quiero contar algo que nos puede pasar a quienes tenemos esa clase de responsabilidades digo tenemos por esta razón porque también nosotros predicadores sacerdotes tenemos esa ese llamado esa responsabilidad de liderar un buen sacerdote pues tendrá que ser un buen líder y sabes lo que a veces le pasa a uno a veces uno no es persona de explosiones de ira pero si es persona que en cierto momento tiene que imponer su opinión o es persona que tiene que hacer sentir su medio gramo de autoridad que tiene es lo que algunas personas llaman micropoderes conoces el caso de aquel hombre que era él era el portero ¿no? portero de un edificio bueno era portero en el edificio o sea que donde mandaba él en un metro cuadrado ese era su imperio su metro cuadrado entonces por ejemplo era un edificio muy grande con muchas oficinas entonces por ejemplo pues había gente del edificio que pide que le traigan su comida y entonces llega un mensajero y trae comidas para personas que las han pedido en el edificio entonces entra la persona llega el señor el mensajero este que viene en una moto en una motocicleta te estoy hablando de Colombia pero creo que igual puede pasar en muchos otros países llega en una motocicleta el hombre tiene que entregar no se cuantos almuerzos o comidas tiene que entregarlos en 40 minutos o sea que siempre tiene prisa llega donde el portero y el portero lo detiene si que quiere que vengo a traer un pedido de que empresa su manera de tratar a ese es es dura el quiere hacer sentir que su su metro cuadrado quiere hacer sentir su metro cuadrado o sea yo mando aquí metro cuadrado yo soy el que manda aquí aquí no se deja entrar a nadie sin casco quítese el casco primero hágase a un lado hágase a un lado dele permiso a la señora que va a entrar córrase allá quítese ese casco ahora si que era lo que quería porque tiene que utilizar ese lenguaje porque tiene que hacerse sentir porque es una persona que tiene algo reprimido muchas de esas personas cuando hacen sentir su pedacito de autoridad su metro cuadrado a veces no es un metro cuadrado a veces es una baldosa porque hay veces que hacemos sentir nuestra baldosa yo mando en esta baldosa porque es lo único que tenemos tu baldosa cual es tu baldosa puede ser para ese señor era su portería y esa era la felicidad de él trancar la gente detenerla pedirle el documento no ese documento no se lo recibo pero es que no 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 se lo miren no insista no insista o sea le era el dueño del edificio en ese momento no insista nosotros también podemos hacer valer nuestro metro cuadrado cuando ponemos ese lenguaje humillante cuando maltratamos a las personas cuando hacemos valer nuestro cargo nuestro oficio una vez un sacerdote cometió un error litúrgico no es lo peor del mundo pero es un error litúrgico sucede que este padre cuando fue a la misa no consagró el número suficiente de hostias realmente hubo una gran desproporción entre las hostias número de hostias consagradas y la asamblea entonces se le ocurrió una idea como si había quedado de la preciosa sangre en el cáliz el dijo pues se le puede dar a la gente del cáliz pero como eran muchas personas entonces se le ocurrió otra idea tomar hostias sin consagrar para humedecer en la sangre del señor y repartirlo para muchas personas esa sería una buena solución resulta que eso no es ninguna solución porque una hostia sin consagrar es pan es pan entonces tú estás dando la sangre de Cristo con pan o sea igual hubieras podido tomar galletas hubieras podido tomar tortilla para dar la sangre de Cristo y por supuesto que si tú vas a dar la sangre de Cristo con una tortilla tú dices eso no se debe hacer pues es lo mismo una hostia sin consagrar es como una tortilla es lo mismo bueno resulta que en esa misa había un laico de esta gente porque cada vez hay más laicos que están más preparados el laico se dio cuenta de lo que estaba haciendo el sacerdote porque lo hizo muy abiertamente tráigame unas hostias por favor señora sacristana tráigame unas hostias allá vamos a repartir aquí con la preciosa sangre a darle a todos y este hombre se da cuenta eso no se hace eso está mal hecho pero esto que te acabo de contar no lo saben muchos sacerdotes porque este error yo lo he visto cometer a varios sacerdotes hasta de buena fe lo hacen pero está mal hecho eso no se debe hacer te repito es lo mismo que dar la sangre de Cristo con un pedazo de tortilla eso no se puede hacer terminada la misa este laico se acerca donde el sacerdote le dice padre permítame un momento yo me di cuenta de lo que usted hizo si, si, si bueno pero que pasa cuénteme estoy un poco de afán explique sacerdote siempre está afán explíqueme que que pasó padre con el debido respeto eso eso no es correcto la sangre del señor no se puede dar junto con nada distinto puede darse con el cuerpo del señor o sea si fueran hostias consagradas por supuesto que si pero si no son hostias consagradas es pan entonces este hombre empieza a explicarle al sacerdote cosas que el sacerdote debería saber y el padre lo oye así como un poco confundido y un poco humillado porque empieza a darse cuenta que el hombre como que si tiene razón no entonces yo soy el sacerdote el es el laico pero el tiene razón yo estoy equivocado mire 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 vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa aquí quien es el sacerdote no pues por supuesto que usted padre nadie se lo está por eso quien es el sacerdote quien es quien es que está haciendo el está haciendo valer su metro cuadrado son cosas que están reprimidas fíjate que la persona que está libre de esas represiones tiene autoridad pero no tiene que estarla exhibiendo ni tiene que estarla usando y sobre todo jamás maltratará a un pequeñito a un humilde a un pobre jamás lo maltratará usando su autoridad la autoridad incluso lo que a veces llamamos el poder el poder en la iglesia si es que esa terminología se puede utilizar no es para eso no es para eso entonces primera enfermedad hipertensión ¿cuáles son los síntomas de hipertensión espiritual? porque aquí estamos es por el lado espiritual claramente ¿no? por favor no tomen esto como que ya fui al médico ¿no? ¿cuáles son los síntomas de hipertensión espiritual? las explosiones incontroladas o es estar haciendo valer lo mío a ver aquí ¿quién es? ¿quién es el? repita después de mí repita después de mí aquí ¿quién es el sacerdote? usted y entonces hacer valer la autoridad y yo te digo una cosa cuando uno se pone a pensar en esa frase de San Pablo ¿tú qué tienes que no hayas recibido? que tienes un doctorado de teología que eres sacerdote que eres obispo que eres el jefe que eres el líder que eres el encargado ¿qué tienes que no hayas recibido? entonces por eso necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a procesar las injusticias frustraciones opresiones que hemos sufrido porque una injusticia bien procesada conduce a la humildad la misericordia la madurez la fortaleza una injusticia mal procesada conduce a la amargura la frustración y una palabra que es muy conocida en mi país desquite las ganas de desquitarse con la vida como quien dice ahora llegó mi oportunidad ahora llegó mi momento y en este metro cuadrado yo tengo mi pequeño imperio segunda bueno el ejemplo de la tensión alta nos invita a considerar el caso opuesto la tensión baja la tensión baja también es muy peligrosa porque resulta que la tensión baja también puede obligar al corazón a que trabaje más de la cuenta si la tensión está baja quiere decir que los niveles de oxigenación no son suficientes y eso quiere decir que el corazón tiene que trabajar más y eso se nota todavía menos que la tensión alta entonces es un problema muy serio espiritualmente que es esa tensión baja esa tensión baja a veces es la tendencia depresiva la persona triste la persona con baja autoestima la persona que está bajo el peso de malos augurios malos deseos malas predicciones que le hicieron especialmente en su familia uno de los peores errores que se puede cometer en una familia es hacer predicciones negativas yo les quiero decir que las predicciones negativas prácticamente equivalen a maldiciones por supuesto todo lo puede romper Cristo yo quiero insistir en eso todo lo puede romper Cristo amén pero tengan en cuenta que las predicciones negativas que es una predicción negativa ay usted usted nunca va a hacer nada en la vida esa es una predicción negativa con esa manera de ser usted se va a quedar sola mi hijita eso es como echarle una maldición no es una maldición exactamente porque no se está invocando ningún poder negativo para destruir la persona pero en términos emocionales equivale a una maldición y si esas palabras salen de la boca de aquellas personas que son realmente importantes que son fundamentales para nosotros esas palabras nos hacen un daño espantoso por eso una de las cosas que tenemos que hacer cuando el santísimo está expuesto una de las cosas que tenemos que hacer es entregarle a Cristo todas las palabras necias que hemos dicho sobre todo las que se refieren al futuro ustedes deben tomar conciencia y yo también hermanos de que esa clase de palabras necias que hablan sobre el futuro esas palabras hacen un daño terrible porque cuando tú eres papá cuando tú eres mamá también sucede en otra proporción entre los esposos incluso entre amigos cuando una persona es tan importante como un papá como una mamá esa persona tiene la capacidad de sembrar en lo más profundo del cerebro palabras y si las palabras que tú dejas sembradas en tu hija o en tu hijo son palabras de fracaso son palabras de derrota es como si esa frase como si esa palabra quedara dando vueltas dentro de la persona como si siguiera haciendo eco hay una cosa interesante que sucede en la ingeniería civil si tú tomas un tubo un tubo más o menos grande y tú pronuncias una palabra normalmente produce un cierto eco pero si tú estás a una gran profundidad a una profundidad subterránea y tú gritas alguna palabra el sistema de comunicación de eso por ejemplo los alcantarillados seaways que llaman en inglés los alcantarillados que tienen verdaderas redes una palabra que tú grites puede propagarse incluso por centenares de metros como si siguiera dando vueltas eso es lo que sucede en el cerebro humano es un error terrible que a veces por exasperación a veces por impaciencia cometen los papás ay pero que torpe usted si oiga no hay dinero que le alcance no usted ningún dinero le alcanza muy mal lo veo hijo muy mal le va a ir muy mal así usted suelta esa palabra usted es el papá usted es la mamá y esa palabra queda como en el sótano de esa persona queda dando vueltas es un daño terrible otras personas que le dijeran la misma frase no le harían tanto daño porque son palabras que estarían en un nivel más superficial pero el problema de las palabras de los papás las mamás el novio la novia el esposo la esposa es que cuando hay amor nosotros abrimos con puertas muy profundas del corazón y entonces las palabras que nos dicen resuenan muy profundamente en el corazón por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y por eso hoy delante de cristo tenemos que cancelar y retirar toda palabra necia que hayamos dicho y tenemos que cancelar y retirar toda palabra necia que nos hayan dicho es muy importante que hoy delante de jesús tú digas estas palabras las diremos en su momento es muy importante que ante jesús tú digas estas palabras tú señor jesucristo tú eres definitivo en mi vida tú eres el definitivo en mi vida tú eres el que marca mi historia tú eres el que define mi futuro por eso tú eres el definitivo en mi vida más que mi papá más que mi mamá más que el novio o novia que tú hayas tenido querido amigo querida amiga más que cualquier otra persona hay gente que ha quedado marcada por palabras por ejemplo incluso de profesores de profesoras por allá de la escuela primaria y han quedado marcados por palabras por eso por eso es necesario romper esas palabras necias fueron palabras dichas en un momento de impaciencia fueron palabras dichas en un momento de exasperación pero esas palabras no pueden definir mi vida por eso es también tan importante que sobre todo en las parejas se acostumbren a pedirse perdón y a pedirse disculpas porque muchas de esas palabras que en un momento tal vez de disgusto en una pelea conyugal se han dicho esas palabras quedan dando vueltas por razones fisiológicas muy profundas las mujeres son más afectadas por esto que nosotros los hombres a ambos nos afecta pero en la mujer es más profundo porque el cerebro de la mujer está hiperconectado el cerebro de la mujer tiene mayor cantidad de conexiones interhemisféricas y eso tiene una mayor repercusión por eso por eso la por eso por eso la mujer puede padecer un poco más en estas circunstancias entonces a eso es a lo que llamamos tensión baja llamamos tensión baja esa situación que se presenta cuando la persona tiene esta situación entonces la persona se siente sin fuerzas médicamente cuando una persona tiene la tensión baja pues la persona se siente como si estuviera pesada se siente como desganada como perezosa como perezosa es decir apenas son las nueve y media de la noche y la gente perezosa ¿en qué se le nota en que la persona a todo te va diciendo que sí persona cansada un cansancio permanente una somnolencia ¿entendió? entendí que entonces hay que darse cuenta de esas situaciones hay que darse cuenta eso es lo que que llamamos tensión baja cuando nosotros hablamos de esa tensión baja espiritualmente entonces la persona se siente desganada es el tipo de persona que se vuelve incluso pesimista en contra del don de la esperanza porque lo propio nosotros los cristianos es el don de la esperanza entonces hay personas que tienen la tensión espiritual baja todo le ven problema oye y si hiciéramos una misión no, no, no hagamos eso tiempo perdido eso no eso no no se haga no se haga nada mejor no se haga nada la persona tiene tensión espiritual baja no quiere emprender nada la santidad vamos tras la santidad entonces un amigo que sufría de esto una vez me pregunta padre le de a a a vamos vamos tengo una pregunta yo hice caso omiso del tremendo bostezo que yo no sabía si se iba a comer el mundo que era lo que iba a hacer y entonces y entonces me dice padre dígame una cosa de verdad uno tiene que ir al cielo o lo llevan ¿ves? ¿qué ayuda para la tensión espiritual baja? una cosa que ayuda si es un hombre por ejemplo es una esposa que tenga codos puntudos bueno entonces pongámonos pongámonos serios pongámonos serios no lo que ayuda es muy sencillo mira lo que ayuda lo que ayuda es reconocer una cosa un señor tengo yo en mi vida un señor y se llama jesucristo eso es lo que ayuda por encima de cualquier palabra que me hayan dicho por encima de cualquier mal presagio por encima de las bajas expectativas que tenía mi mamá conmigo por encima de las palabras de derrota que dijo mi papá por encima de los fracasos que yo haya padecido un solo señor tiene mi vida eso es lo que te rescata de la atención baja tercero el tercero también tiene que ver especialmente con las damas no me miren así se llama osteoporosis la realidad de la vida es que la osteoporosis afecta más a las mujeres que a los hombres y la realidad de la vida es que eso es así porque el metabolismo del calcio es distinto en la mujer que en el hombre especialmente después de la menopausia y la realidad de la vida es que especialmente la mujer que ha tenido hijos con mucha frecuencia presenta serias deficiencias de calcio entre otras razones porque los huesitos de la nueva criatura pues van a salir del calcio de la mamá entonces por eso tantas veces se les recuerda a las mujeres necesitas calcio cuidado con el calcio por eso bueno todos sabemos lo que es la osteoporosis el nombre lo indica no es como tener huesos porosos así se puede acordar uno como tener huesos porosos es decir huesos que fácilmente se pueden quebrar que es la osteoporosis espiritual la osteoporosis espiritual se manifiesta como fragilidad esa persona que se entusiasma tu te acuerdas la parábola del sembrador no dice jesús que había unos que recibieron la palabra con mucha alegría llegó la palabra bravo la palabra al otro día no se si la palabra será para mi no se es una persona inestable es una persona frágil no te puedes apoyar mucho en esa persona esa persona asiste a un retiro espiritual y en el retiro espiritual esa persona sale impulsada gozosa ahora si ahora si vamos a evangelizar este país caray ahora si vamos a convertir el mundo mundo allá voy o sea la persona entusiasmada una semana después del retiro en Williams Arizona oye y la conversión del mundo no ahí vamos ahí poco a poco ¿ve usted? entonces hay inestabilidad hay fragilidad y es y es lo mismo que pasa cuando los huesos están porosos Dios nos guarde ¿no? ¿por qué? porque cuando los huesos están muy porosos tú no puedes fiarte de esos huesos se te pueden quebrar en serio se te pueden quebrar en casos graves casi cualquier cosa ocasiona una fractura es muy peligroso y lo más triste y lo más doloroso de la osteoporosis es que no se va a presentar en los huesos o no se presenta en los casos más graves en los huesos que son fáciles de enyesar o de fijar piensa tú y que Dios nos libre piensa tú un problema de cadera por ejemplo piensa tú un problema de pubis eso es una cosa muy complicada un problema de coxis son problemas muy serios y ahí se refleja la osteoporosis por supuesto entonces tú no te puedes apoyar una persona que tiene una severa osteoporosis tiene un problema muy serio porque no sabe en qué momento un paso mal dado puede ya presentar una fractura de cadera es algo muy grave entonces lo mismo sucede en la osteoporosis espiritual cuando una persona tiene osteoporosis espiritual es muy difícil apoyarse en ella porque acuérdate que cuando estaba en el retiro en Williams Arizona que decía aquí voy a convertir al mundo una semana después bueno hay que ir poco a poco 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 a poco a poco a poco entonces ya el entusiasmo en qué quedó ven no se puede apoyar uno en la persona porque como que se va a quebrar otro síntoma de osteoporosis espiritual cuál es es aquella persona que es demasiado sensible eso tiene un nombre no sabemos que la expresión demasiado o muy alto en medicina se dice hiper no por una raíz griega entonces por eso decimos que la persona es hiper sensible son esas personas que si quieren la conversión del mundo yo quiero que las multitudes se vuelvan hacia Cristo todo el mundo hacia Jesucristo ¿usted por qué me mira así? ¿qué? ¿qué? ¿ahora qué pasó? ¿qué? ¿ah? ¿es un problema que tenemos? ¿no? la persona la persona la persona la persona hipersensible la señora se preocupó la persona la persona hipersensible es como persona con osteoporosis tiene grandes deseos de hacer grandes cosas pero apenas se presenta la primera dificultad ya se quebró ya se quebró se rajó como dicen en buena parte de México lindo y querido ya se rajó entonces fíjate ¿qué le pasa? tiene osteoporosis espiritual pero hay tantas cosas por hacer sí pero es que no sé antes en el grupo había había como otro ambiente pero ahora va uno y no sé uno como que miren no sé como que me miren no sé no sé entonces se frenó la evangelización ¿por qué se frenó la evangelización? finalmente no sé no sé por qué se frenó pero básicamente ¿por qué? porque hubo una que me torció la boca la otra me miró raro la otra no me saludó la otra no sé eso como que entra uno y como que entra y como que lo sacan y como que uno se siente mal y como que no lo aceptan y como que y como que ¿qué, qué, qué, qué? con esa fragilidad no se puede ¿qué nombre le daba San Pablo a eso? lo llamaba es una de las expresiones de la carnalidad demasiada carne porque tú sabes que la carne es sensible ¿no? la carne es sensible mucho frío mucho calor ahora no me van a decir las señoras que otra vez les estoy hablando a ellas pero hay unos seres humanos que son así pásame pásame la chamarra que tengo mucho frío se la pone un minuto después ¡ay qué calor! la carne la carne la carne es que sensible ¿no? sensible entonces San Pablo llamaba eso carnalidad y resulta que hay una cosa que hay que tener clara todos los seres humanos en algún momento decepcionamos hay una frase impresionante de nuestro señor Jesucristo en el evangelio esa frase sí que me golpea a mí dice Jesús esta frase y la tarea para usted antes de dormirse es encontrarla la frase dice dichoso el que no se escandalice de mí dice Jesús dichoso el que no se escandalice de mí prueba de que hay gente que sí se escandalizó de Jesús gente que se retiró del evangelio porque les pareció que Jesús era muy exagerado o yo no sé por qué razón uno que se escandalizó de Cristo y uno que le dio la espalda a Cristo porque no le convenció el proyecto de Cristo fue Judas Iscariote ¿qué le pasó a Judas? eso Judas sintió no, esto no va a ninguna parte eso tanto sacrificio y tanta cruz y tanta cosa esto no va para ninguna parte mejor quitar quitar a ese señor de en medio cerrar ese capítulo y ver con qué seguimos eso pensaba Judas Iscariote entonces la osteoporosis espiritual ¿qué es? es como una especie de fragilidad una especie de hipersensibilidad que hace que la persona realmente no pueda emprender nada serio lo mismo que pasa cuando hay osteoporosis en el cuerpo la persona tiene que andar con sumo cuidado hay que tratarla con sumo cuidado cuidado al subir la escalera cuidado con una caída cuidado, cuidado, cuidado esa persona no puede ir muy lejos pero bueno de la osteoporosis corporal puede haber muchas causas aquí estamos hablando de la osteoporosis espiritual y la osteoporosis espiritual ¿de dónde viene? viene de esa hipersensibilidad y de esa fragilidad ¿cuál es el remedio? porque estamos comentando remedios ¿cuál es el remedio que puede haber para eso? hay grupos de oración donde se entra esta hipersensibilidad ¿cuál es un síntoma de que empezó a entrarse la hipersensibilidad en un grupo? cuando tú empiezas a hablar demasiado del pasado ay es que yo me ay esos tiempos tiempos aquellos ay eso si era ay uy hacíamos unas vigilias había unos cantos mira había una unción se sentía una unción tremenda era una cosa fuerte era una cosa potente era una cosa muy grande eso se sentía algo muy ahora no ahora uno va ay y no por ahí está la gente pero no ya no hay ya no hay ya no es lo mismo mira cuando dejamos entrar la nostalgia nos apegamos a lo que Dios hizo pero cerramos los ojos a lo que está haciendo por eso no toleren ustedes hermanos la nostalgia la nostalgia en sus corazones cuidado con la nostalgia Dios óyeme esto Dios no está obligado a repetirse Dios no está obligado a repetirse es que ya no siento lo mismo el que dice ya no siento lo mismo está apegado a la sensibilidad ya no siento ya no siento lo mismo está apegado a la sensibilidad cuidado con eso cuidado con eso entonces que tiene que hacer uno le voy a dar dos remedios para la osteoporosis espiritual dos remedios hemos visto que esto tiene que ver con la fragilidad y con la hipersensibilidad le voy a dar dos remedios para esas dos manifestaciones de la osteoporosis espiritual con respecto a la hipersensibilidad el gran remedio se llama la pasión de nuestro señor Jesucristo pero que hay que ver en la pasión de nuestro señor Jesucristo no sólo que él sufrió porque a veces uno dice bueno pero es que él sufrió pero es que como él era Dios entonces él si podía sufrir pero a mí todo me duele y así no va a funcionar mira es mirar la pasión de Cristo y darse cuenta como dice la gran doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena el fuego de amor que había en él por el cual pasó por encima de lo propio y la ignominia de la cruz es decir que cuando te sientas así hipersensible así como usted que es lo que me mira cuando te empieza la hipersensibilidad y empiezas a recordar tiempos aquellos tiempos aquellos Dios mío cuando te empieza la hipersensibilidad la nostalgia y el estar mirando si te quieren o no te quieren mira la pasión de Cristo pero en la pasión de Cristo que es lo que hay que mirar lo que hay que mirar es el amor por amor pasó por encima de te voy a dar un ejemplo te voy a dar un ejemplo una señora tiene su hijo enfermo el hijo está hospitalizado la condición del hijo es grave y lo más preocupante es que no hay un diagnóstico claro finalmente el doctor que revisa al hijo le hace un examen en el hospital el doctor examina al hijo de esta señora y dice pues no no estamos realmente ciertos esto puede ser una virosis de esas que están dando ahora esto puede ser por el cambio de estación esto puede ser una contaminación algo que haya en la escuela pueden ser muchas cosas pero yo no creo que sea grave señora no se preocupe usted vamos a mantenerlo en observación ya le hemos dado algunos analgésicos y esperemos esperemos un poco uno o dos días de observación y se despide el doctor la señora la señora mamá le ha seguido la pista como buena madre le ha seguido la pista a este muchachito y ve que realmente él lleva demasiados días demasiados días demasiado enfermo y no le convence lo que ha dicho el doctor ella no es médica o médico ella no es médica pero no le convence lo que ha dicho el doctor ella no está convencida de eso entonces ella saca una conclusión en su cabeza yo necesito oír opinión de otro médico muy razonable como no es persona que tenga demasiado dinero para pagarle a otro especialista entonces en el mismo hospital ella quiere que otro doctor vaya y revise a su hijo porque ella no está convencida de que esto es asunto de que esperemos un día dos días no aquí hay algo grave su corazón de madre vamos a decirlo así le avisa aquí hay algo grave pero en ese hospital a pesar de que ella tiene un seguro en ese hospital lograr que otro doctor examine a ese muchacho no es fácil por todas partes le van a poner trabas entonces si va a hablar con la enfermera jefe la enfermera jefe va a hacer cara de que hay otra señora que cree que su hijo es el único paciente y le va a hacer caras de que ay Dios mío que haremos con estas mujeres y mire pues si quiere presente esta solicitud pero yo no sé y luego si presenta esa solicitud eso tiene que ir a la mesa directiva de no sé dónde y tiene que hacerse un trámite y en todas partes le hacen mala cara y en todas partes le ponen cara de que usted porque es tan fastidiosa pero ella insiste insiste cuatro horas después de oficina en oficina moviendo papeles haciendo llamadas llamando a la aseguradora cuatro horas después está otro médico revisando al niño y dice señora yo creo que usted tiene razón esto no es tan sencillo parece que estamos frente a una peritonitis que está empezando ustedes y yo sabemos que una peritonitis en cosa de horas puede ser demasiado grave ¿qué hizo esa señora en esas cuatro horas? podemos decir que le salvó la vida al hijo ¿qué tuvo que hacer para salvarle la vida al hijo? aguantar malas caras le dolió le importaron las malas caras no ¿por qué? por amor ese es el ejemplo que quería que entendiéramos cuando uno tiene amor a uno no le importan las malas caras que me van a ver mal que quien sabe que ahora y ahora usted ¿por qué así? ¿por qué me mira así? así como que ¿qué le pasó? como decía por allá un amigo allá en mi país ¿por qué me mira así? ¿se le perdió uno igual? cuando uno empieza a fijarse en que si me miraron en que no me miraron en que no me quieren en que ¿qué se llama eso? falta de amor esa señora tuvo que enfrentarse contra todo un hospital de la enfermera jefe en adelante y la miraban con cara de que ay esta será si será como loca ¿qué hacemos con ella? ¿será que ya llamamos a security? porque aquí para todos llaman a security ¿será que ya llamamos a security? ¿o qué hacemos con ella? no, no pues toca darle trámite a esto un momento señora ay y siempre con esa cara y impaciencia ¿pero a ella le importó eso? no porque tenía ¿tenía qué? amor mira cuando uno está enamorado de la gloria de Dios y cuando uno está enamorado de las almas esas cosas que me miraron mal que hubo problema que no sé si les caigo bien que es que antes si era bonito ay Dios mío que se va a poner uno con eso mirar la pasión de Cristo y descubrir en la pasión de Cristo amor esa es la clave esa es la clave ver ese amor beber de ese amor y para vencer la fragilidad ¿qué se necesita para vencer esa fragilidad? pues hace este propósito hoy delante del Santísimo de hoy en adelante soy esclavo de Cristo no esclavo de mi entusiasmo escriba esa frase que le conviene soy esclavo de Cristo no esclavo de mi entusiasmo la evangelización no puede depender de con qué pie me levanté la evangelización no puede depender de si tengo muchas o pocas ganas y usted no bostese la evangelización no puede depender de esas cosas ¿cómo firmaba Pablo sus cartas? Paulos Dulos Tu Cristo Pablo esclavo de Cristo yo soy esclavo de Cristo María Santísima decía yo soy Dule Tu Curiu la esclava del Señor yo soy esclavo de Dios soy esclavo de Cristo yo no soy esclavo de mi entusiasmo cuarto no se preocupen que después de esta charla viene el desayuno cuarto arterioesclerosis ¿qué es la arterioesclerosis? es una disminución significativa en el diámetro de las arterias como lo indica el nombre disminución en el diámetro y endurecimiento de las paredes arteriales con gravísimo peligro de obstrucción por un émbolo obstrucción en la arteria o ruptura del vaso por ese endurecimiento cristalización del tejido vascular esa es la arterioesclerosis la arterioesclerosis no se nota la arterioesclerosis está detrás de la mayor parte de los infartos resulta que hay unas arterias que alimentan de sangre al corazón son llamadas arterias coronarias las arterias coronarias se van tapando en algunas circunstancias eso depende en buena parte de como nos alimentamos misericordia tenga Dios de nosotros entonces la arterioesclerosis supone que se va achicando el diámetro como acumulación de sedimento que va achicando el diámetro de la arteria y que va cristalizando su tejido que es la arterioesclerosis espiritual es la acumulación de basura en tu alma y de que basura me esta hablando padre mira estamos hablando acumulación de basura no acumulación de veneno veneno se llama el pecado mortal porque se llama veneno porque mata el pecado mortal es veneno entonces el pecado venial que es basura la mediocridad consentida y repetida es la basura que se va acumulando en las arterias no de tu cuerpo sino de tu alma la basura el pecado venial repetido y consentido la mediocridad consentida y repetida esa es la basura que se va acumulando y que hace que cada vez circule menos en tu espíritu el poder de la sangre de Cristo el corazón de la iglesia es nuestro señor Jesucristo de él sale toda la fuerza de él viene toda la sangre pero esa sangre a veces no circula adecuadamente por nosotros porque tenemos arteriosclerosis y la arteriosclerosis espiritual que es acumulación de basura y que es la acumulación de basura acumulación del pecado venial claro mucho más grave es el pecado mortal el pecado mortal es como acumular veneno en las venas obviamente eso te va a matar inmediatamente por eso se llama pecado mortal pero aquí hablamos de pecado venial que es acumulación de basura la arteriosclerosis se caracteriza por el aplazamiento de una conversión real cosas que tal vez no son lo más grave del mundo tal vez no son lo más grave del mundo pero tú sabes que ya deberías sacarlas de tu vida y sin embargo no las sacas y vas aplazando 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 eso produce arteriosclerosis espiritual muchas veces se trata de defectos malos hábitos muchas veces se trata de respetos humanos ¿a qué llamamos respeto humano? llamamos respeto humano aquel comportamiento que tiene trazas de cobardía por el cual nosotros nos abstenemos de presentar con claridad nuestro testimonio tratando de quedar bien con las otras personas ese es el respeto humano y la arteriosclerosis produce respeto humano yo trato de que no se den cuenta los demás trato de ocultar escondo lo mío esto nos pasa a todos hombres y mujeres pero esta vez somos más los hombres los que caemos en esto porque todavía hay muchas personas que tienen la idea de que la religión y la piedad son para las mujeres y como la religión y la piedad son para las mujeres entonces hay hombres que sienten que son menos hombres si muestran su piedad si muestran que aman a Dios si muestran que se confiesan si muestran que rezan que adoran no son todos por supuesto pero es un pecado que con mucha frecuencia se encuentra en algunos hombres sobre todo cuando están empezando su camino espiritual como se lucha contra la arteriosclerosis espiritual pues es necesario sacar la basura y que es necesario y que significa sacar la basura significa un compromiso renovado con nuestro Señor Jesucristo para seguir adelante en el camino que habíamos emprendido y que es santo ese era el número que cuatro número cinco la miopía yo tengo una historia sobre la miopía mira como te puedes dar cuenta yo utilizo gafas ¿desde cuándo utilizo gafas? ¿yo? las utilizo desde muy temprana edad es decir yo tengo 53 años voy a cumplir algo así como 54 hace 40 años yo utilizo gafas pero lo mejor de esta historia es como me di cuenta o mejor dicho como se dio cuenta mi familia de que yo necesitaba gafas eso fue una historia hasta simpática resulta que yo tenía que tomar un bus fui a estudiar a casa de un compañero y tenía que tomar un bus un autobús para devolverme a mi casa y resulta que mi casa queda cerca de un barrio en Bogotá bueno la casa paterna obviamente ya ni vivo yo ni vive nadie de mi familia ahí en un barrio de Bogotá que se llama Los Andes y cerca de Los Andes queda otro barrio que se llama Floresta entonces yo fui a esperar el bus que tenía que llevarme a Los Andes mi barrio y La Floresta y el bus dice eso pero yo como tengo miopía es uno de los muchos problemas que tengo yo soy un niño lleno de problemas como tengo miopía entonces resulta que yo detuve el bus y me subí al bus que decía Florida Florida es un barrio completamente distinto que queda lejísimos de la casa de mis papás yo era un niño inocente oh tiempos aquellos era un niño ese niño se subió al autobús que decía Florida y resulta que yo necesitaba el bus que tenía que decir Floresta bueno esa anécdota se recuerda en toda mi familia porque entonces fui a dar Bogotá es una ciudad grande no es tan grande como Ciudad de México pero es una ciudad inmensa tiene casi 8 millones de personas en este momento en ese tiempo debía tener unos 4 millones o algo así o 5 no sé y yo fui a dar a un rincón pero por allá yo no sé qué parte de Bogotá allá tuvo que ir mi mamá pobrecita mi madre tuvo que ir mi madre allá a rescatarme porque yo no sabía ni cómo devolverme en ese momento mis papás se dieron cuenta de que yo tenía miopía me hicieron examinar los ojos y efectivamente yo tenía miopía pero sabes qué es lo chistoso de esto yo no sabía que tenía miopía porque yo pensaba que así era como se veía y que así veía todo el mundo el día que me pusieron mis primeras gafas ese día me pongo mis gafas se ve distinto lo que quiero destacar es que uno no se da cuenta de cuántas cosas no ve porque uno es miope y qué es la miopía la miopía espiritual qué es es el apego a lo inmediato lo inmediato es lo que está cerquita no qué es la miopía espiritual es el apego al pequeño mundo y cuál es tu pequeño mundo todos tenemos un pequeño mundo y el mundo grande tu pequeño mundo cuál es pues tu pequeño mundo son tus amigos tu familia tus hijos tus nietecitos esa sobrina que está enfermita ese hijo que tiene problemas en el matrimonio además una cuñada que parece que le encontraron cáncer eso es importante eso es bello eso es bello y hay que darle importancia al mundo pequeñito el mundo pequeñito es importante pero el problema está en que uno se quede solamente en el mundo pequeñito entonces hay personas que en el grupo de oración todos hemos conocido esas personas bueno hagamos unas peticiones a nuestro señor señor te pido por fifí la gente se mira así un poco tú sabes las alegrías que esa perrita nos ha traído señor sana esa cojera de fifí claro que la perrita está sufriendo nadie lo niega la perrita está sufriendo claro que es muy triste ver a la perrita sufriendo claro que sí pero tú te pones a pensar frente a tantas necesidades que hay sobre el planeta tierra frente a tantas necesidades de la iglesia frente a tantas necesidades del mundo yo desde ayer estoy rezando no digo que todo el tiempo pero estas últimas 24 horas he rezado varias veces por ese atentado espantoso en Nueva Zelanda para los que no sepan una persona con una actitud de venganza contra los musulmanes asesinó masacró 49 personas en un par de mezquitas por lo menos en una creo en una en Christchurch que es una de las ciudades principales de Nueva Zelanda 49 personas mató así como al estilo de esos tiroteos que tristemente se presentan también en este país entonces yo sé que tú tienes tu mundo pequeñito pero quedarte solo en tu mundo pequeñito mi nietecito la perrita de mi y el gatito y mi casa y además lo que nosotros sufrimos y yo quiero estar bien con mi esposo y además mi hijo que no sé tiene una tos rara yo te entiendo que te preocupes por tu mundo pequeño está bien eso Santo Tomás de aquí no dice es normal que nosotros desarrollemos un amor más grande por aquellos que están en nuestro mundo pequeño eso es normal pero no te quedes solo ahí porque quien va a evangelizar yo me pongo a pensar cuando yo miro servidores por un momento te voy a poner de ejemplo Obed Obed nos conocemos hace poco ustedes saben quien es su papel su servicio que está prestando Obed es un padre de familia es un esposo tiene hijos y gracias a él y a muchas otras personas no solo a él pero gracias a él y muchas otras personas tenemos este retiro o sea que él está en su mundo pequeño pero está también en este mundo grande o sea él no se cierra solamente a su mundo pequeño eso es lo que quiero decir con esto cuando uno es miope uno solo existe a uno espiritualmente solo le interesa que lo mío todo funcione que lo mío todo esté limpio bonito todos contentos todo agradable gracias gracias Señor porque me permite vivir de una manera en la que no me importa el resto del mundo gracias Señor ¿qué tal esa oración? es una oración blasfema por supuesto pero esa es la oración de la miopía espiritual gracias Señor porque mi mundo me permite estar tan descansado que no me tengo que cansar con tanto problema que hay en tanto y tanta cosa tan rara que hay hoy cuidado con el mundo pequeño eso se llama miopía ¿cuál es la solución? hoy hay buenas soluciones y muchas tienen que ver con un fenómeno que se llama internet hay buenos portales católicos de noticias buenos y hay buenas personas para seguir con noticias por ejemplo en Twitter si te gusta Twitter no solamente para ver ahora que se le ocurrió al presidente Donald Trump sino para ver muchas otras cosas mira ver esa clase de noticias eso te hace bien ver lo que están sufriendo otros lo que están viviendo otros lo que están intentando otros sal de tu mundo pequeño ábrete al mundo grande porque Cristo entregó su vida por muchos por muchos por muchísimos y porque Cristo quiere que su evangelio llegue hasta el confinamiento de la tierra entonces cuidado con la miopía sexto Dios mío esto se volvió tarde sexto que es lo contrario de la miopía lo contrario de la miopía es la hipermetropía que es cuando la persona puede ver claramente de lejos pero no puede ver claramente de cerca hay un fenómeno parecido en los ojos que se llama presbicia la presbicia es una pérdida de flexibilidad en el cristalino excelente que tenemos en nuestros ojos cuando una persona tiene presbicia como se nota que tiene presbicia se nota porque las personas se le empiezan a alargar los brazos eso es la presbicia eso es la presbicia ¿en qué consiste la presbicia espiritual? respuesta presbicia espiritual es exactamente lo contrario del fenómeno de la miopía espiritual el miopía espiritual solo está pendiente de que mi pequeño mundo todo funcione a ver que los cojines no se percudan que Fifi esté contenta que mi nieto sea el primero de la clase que todo me salga bien que mi casa sea una tacita de plata que yo pueda vivir tan contento que no me importe nada esa es la miopía espiritual ¿y la presbicia espiritual qué es? esas son aquellas personas que están muy preocupadas por evangelizar el mundo pero maltratan a los que tienen en casa y eso tampoco puede ser este es otro desequilibrio y eso también pasa a veces en los líderes yo he conocido a lo largo de mi vida que ya les dije que tengo 53 pero no sé cuál es la edad que sigue a lo largo de mi larga vida yo he conocido ya tres casos que me han dolido mucho de grandes líderes bueno líderes vamos a decir notables dentro de la renovación carismática y buenos predicadores acabaron separándose de la esposa ¿eh? ¿por qué? por eso porque está muy bien que tú te preocupes de las maravillas de la evangelización del mundo pero un momento tus hijos te necesitan tu esposa te necesita y hubo otro caso que conocí de un líder que era un gran predicador de los mejores predicadores laicos que yo he conocido y resulta que en alguna ocasión tuve que hospedarme en la casa de él esto sucedió en otro país no en este para que no empiecen ustedes a hacer especulaciones bueno me tocó hospedarme en la casa de este gran líder carismático gran predicador llegamos tarde a la casa de él a esa hora ellos tenían empleada empleada doméstica a esa hora la empleada ya estaba acostada cosa que era perfectamente explicable porque era tarde bueno este hombre no les miento prácticamente a gritos hace levantar a la señora que les trabaja para que caliente alguna cosa para que podamos comer para lo que sea sin llegar sin llegar al acoso laboral realmente una persona muy maltratadora y muy humillante con la empleada del servicio pero tú vieras los sermones que da ese hombre sobre la caridad eso es una belleza amor amemos importante que todos nos amemos 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 bastante que amemos bastante pero luego en la casa otra cosa cuidado con eso eso se llama presbicia por eso es muy importante que nosotros también nos revisemos en eso es muy peligroso cuando uno empieza a cambiar el lenguaje cuando uno tiene un lenguaje para afuera y otro lenguaje adentro muy peligroso la última señoras y señores llegamos a la última la última es un poquito más sutil pero es que me ha gustado mucho como ustedes saben hay distintos tipos de diabetes hay una que se llama la diabetes 2 la diabetes 2 en que consiste o por donde empieza la diabetes 2 empieza por un síntoma que se llama resistencia a la insulina así que permítanme una pequeña explicación sobre que es lo que hace la insulina en nuestro cuerpo espero hacerla correctamente porque yo médico no soy espero hacerla bien una de las cosas que hace porque hace varias pero una de las cosas que hace la insulina es administrar el potencial energético del azúcar en el cuerpo eso quiere decir que la insulina hace que cuando tu cuerpo necesita energía entonces la pueda obtener de los azúcares que son la fuente predilecta de energía eso se procesa entre otros lugares en el hígado pero la insulina no proviene del hígado sino de unas células que se encuentran en el páncreas o sea realmente el cuerpo humano es una maravilla entonces ¿qué pasa? que la insulina es la que administra el potencial energético del azúcar en el cuerpo vamos a ponerlo de esa manera pero ¿qué pasa cuando uno come muchas harinas como tal vez nos ha pasado algunos cuando uno come muchos dulces ¿qué pasa? que se acumula tanta azúcar que cuando la insulina manda la orden para que se procese ese azúcar y produzca energía el cuerpo no está demandando no está necesitando esa energía y la orden que da la insulina para neutralizar ese azúcar o para procesar ese azúcar se pierde con el paso del tiempo el cuerpo se vuelve resistente a la insulina ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir que tu cuerpo cada vez se está produciendo más insulina para tratar de procesar el exceso de azúcar pero como no logra procesar el exceso de azúcar tu mismo cuerpo se vuelve resistente a la insulina está como muy complicado eso pero ¿sabes lo que pasa? que ¿por qué es grave la resistencia a la insulina? porque tú en un momento dado puedes tener muchísima energía en tu cuerpo en forma de enlaces de azúcar y sin embargo no tienes cómo sacar esa energía de ahí y te sigues sintiendo pesado cansado somnoliento incluso con necesidad de más dulce para tratar de producir esa energía entonces por supuesto la adquisición la ingesta de ese dulce adicional lo único que hace es empeorar tu situación este ciclo destructivo conduce a algo que se llama diabetes ese tipo de diabetes se llama diabetes 2 espero haberlo explicado correctamente bueno y eso que tiene que ver ahora si está las otras eran como más fáciles y ahora como es la diabetes espiritual Dios mío sabes en que consiste consiste en que las fuentes de energía ya no te funcionan esa es la diabetes espiritual entonces por ejemplo tú entras en una oración y esa oración que debería darte la energía espiritual no te la da porque te volviste insulino resistente eres resistente a la insulina la insulina que es la fuerza espiritual que Dios te quiere dar como te da fuerza espiritual Dios en la oración en la adoración en los sacramentos en el retiro espiritual cuando tú empiezas a sentir que esas cosas no tienen ningún impacto en ti tal vez has desarrollado diabetes espiritual la diabetes espiritual existe queridos amigos y bueno y que hace uno con la diabetes espiritual ya es bastante complicada la diabetes corporal bastante complicada pues el paralelo es tan grande que el mismo tipo de remedios que se utilizan para los comienzos de la diabetes corporal te sirven para la diabetes espiritual ¿qué tipo de remedios? hay dos cosas sobre todo que nos recomiendan a los que estamos en ese peligro porque yo por ejemplo estoy en ese peligro hay dos cosas que nos recomiendan se necesita que comas menos azúcar menos dulce y se necesita que tengas mayor actividad física son las dos cosas que se recomiendan si tú estás en los comienzos de ese ciclo destructivo que podría acabar en una diabetes 2 si tú estás en los comienzos estás todavía a tiempo para hacer lo que tienes que hacer y lo que tienes que hacer es menos dulce eso incluye menos harinas menos dulces y más actividad física traslademos eso a nuestra espiritualidad ¿qué significa eso desde el punto de vista espiritual? eso quiere decir menos dulces quiere decir no dependas de los consuelos espirituales los consuelos espirituales son como los dulces que Dios nos da no dependas de los consuelos espirituales es decir mantente y persevera en tu oración o en tus prácticas espirituales sea que sientas o no sientas dulzura no dependas del dulce espiritual el dulce espiritual son las consolaciones que nosotros a veces tenemos entonces por favor que no dependas de esos dulces espirituales ¿y qué es lo otro que hay que hacer? el médico del cuerpo nos dice usted necesita mayor actividad física ¿y esto qué significa? en el caso nuestro que necesitamos mayor actividad espiritual y eso significa mayor evangelización entonces para salvarte de la diabetes espiritual ¿qué tienes que hacer? no dependas de los dulces espirituales ¿y qué quiere decir no depender de los dulces espirituales? no dependas de las consolaciones persevera en la oración aunque ese día no sientas nada porque tú no dependes del dulce y además evangeliza más menos consolación espiritual y más evangelización te van a salvar de la diabetes espiritual ¿amén? ¡amén! ¿y sabes lo que resulta de aquí? estos son los guerreros de la causa de Dios estos son los soldados del ejército de Dios estas son las personas que están dispuestas a pelear por su gloria por su amor y por su victoria ¿amén? ¡amén! 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 ¡amén!